Llegué. Chicos, hola, y bueno, perdónenme, ¿qué tal? Vos sos el manager, yo soy el Chango Pagalli. Felicito, viejo. Te pido mil disculpas por un retraso. Todo bien, todo bien. ¿Sabés qué? Pasa nada, se me rompió el auto, no lo pude arrancar. Quedate tranquilo, papá. Sale el disco y lo cambiás, viejo, estos pibes son buenísimos, son una máquina. Son el futuro de la música. Son lo más... ¿Sabés qué? En un momento estuvieron a punto de separarse, pero me senté, hablé seriamente con ellos y se volvieron a juntar. Así que acá están. ¿Sabés? Estaba pensando, yo quiero primero mover un poco el demo por las radios y si va todo bien, después firmamos y grabamos directamente. No, 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 pará, 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 pará. Vamos a grabar ahora y después firmamos. Si ya los tenemos listos, aprovechemos tiempo, ¿qué te parece? Y dale, dale, dale. Buenísimo, hecho. ¿Grabamos? Grabamos, vamos. ¿Está lista? Está todo ok, maestro. Ok, ok. Chicos, están listos, no vamos a romperla, ¿eh? Sí. Sí, sí, estamos listos, dale. Ok, empiezan ustedes a la cuenta de tres. Dale. Un, dos, tres, va. No más, goodbye. No más, goodbye. Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir, quiero encontrar, quiero crecer, quiero cambiar, para alegrar, para decir, no más, no más, ya estás acá. ¿Se puede, no? Sí, vení, vení, pasá. Sí. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Pasó algo? Salva, necesito pedirte un favor. Sí, ven. Me da un poco de vergüenza pedirte, pero... ¿Me puedo quedar a vivir acá? Es por un tiempo nada más. Pasa que me fui del hogar. Tuve un par de problemas. Ajá. ¿Hablaste con Cielo? Me voy. No, vení, 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 vení. Dejá el bolso ahí, sentate acá, comamos, hablemos. Vení, sentate. No sé si te gusta arroz con verduras, no sé si usas paritos chinos. Sí. ¿Sí? A ver, agarralo. Ya me cansé, ya no voy a más. Quiero ser libre y volar. Poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo probar. Dale, vos, anda. Vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final. A ver si fuerte. A ver si lo 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 más. A ver qué pasa, a ver qué sientes y se animará. No hay que sufrir por lo que fue, si no esperar lo que será. Y si fallé, si no te hablé, no era el momento. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué pararon? ¿Por qué pararon? Nico. Está desmayado. Nada más. ¿Qué te pasó, Nicolás? Vos no sos así. Nico. No les ibas el juego. ¿Qué quieres, a Juan Cruz? ¿Quién es? Si te lo dijera, no me creerías. Bueno, Sky, ¿te encargas de Hopi que yo voy a prepararle una mema? ¿Hay novedades de Nike? No. Bueno, tranquila que ya va a llamar, sabés, sabés, lo dijimos, nos, pensamos en color azul, en color... Vos también, gordi, ¿eh? Cambiés esa cara, pues ya va a volver, papá, ¿sí? ¿A dónde está mi papá? Sky te lo explica, me voy a prepararle a la mema. Papi se fue a comprar una sopecita y ahora viene y yo ahora me voy a cambiar la beba que se volvió a hacer, ¿viste? Decime, ¿a dónde está mi papá? Ya va a volver tu papá. Mi amor, ¿cómo está tu dedito? ¿Estás mejor? Pero no lo ves, pancha, está chuperta. Sí, ¿dónde está, Nico? Necesitamos hablarle de luz. Sí, ya va a volver, ¿no? Y me lo voy a comprar de comensualidades, es una desubicada. Pero yo apreté el botoncito sin tener, no quiso usar tu teléfono. ¿Dónde está, Nico? Quiero mi plata. Tengo que ir a cambiar a la beba, permiso, chicas. Te juro, la verdad que la flor, ¡ay, qué me salta, cielo! No, no, ¿viste a...? No, Nicolás, no lo vi. Y más vale que no lo viste, mi amor, ese jefecito. No, estoy buscando a Lucecita. ¿No viste a Luz? No, ¿qué pasó? Necesito encontrarla. Bueno, vamos a buscarla, yo te ayudo. Ayudame a cambiar a bebé primero. No, necesito buscar a Luz ya. ¿Cómo? ¿Qué? Todas me dejan solas, ¿no? Todos. Menos vos, mi amor. Ven y vamos a cambiar. Feli, ¿cómo me encontraste? ¿Qué haces acá encerrada? Nada. Quiero estar sola como estaba antes. Pero antes estabas con tu mami, ¿no que sí? No le digas a nadie, Feli, que estoy acá, por favor. Confía en mí, mi amor. ¿Me cantás? Siempre mi mamá me cantaba. ¿Y qué querés que te cante? ¿Te sabes a Dios de la novicia rebelde? No, esa no. So long, farewell, I'll be the same goodbye. I fleet, I float, I fleety, fleety fly. The sun has gone to bed and so must die. No lo podemos hacer así, cualquiera está. Sí, sí, yo estoy fuera, no sé, me pego una. Chicos, ¿qué pasa? Chicos, ¿qué pasa? No tenemos el estudio todo el día, ¿eh? No, ya sé, perdono, que falta uno de los chicos y no lo podemos grabar. ¿Y el pibe del demo, qué pasó? No, ese chico es un reemplazo, no era de la banda. Sí, no, es exclusivo de Mar. Ok, chicos, ok, ok, ok. Tranquilos que yo lo arreglo, ¿eh? Mirá, escuchame una cosa. Yo te digo, me das un minuto, lo llamo por teléfono a Tiaguito, que es el quinto team que falta, y te juro, por Dios, que casi no hubiera pasado nada. No, pero yo quiero al pibe del demo porque la verdad la rompe ese pibe, es buenísimo. Eh, no, mirá, yo con ese no grabo, está todo bien, pero... Pará, 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 pará. Eh, no, escuchame una cosa, vos, por favor, creeme lo que te voy a decir, Tiago, es muchísimo mejor que el pibe que hizo el demo. De verdad, bueno, digo, dame un minuto y yo te lo resuelvo. Está, ¿sabés qué? Arreglalo como sea, pero arreglalo, porque ya me estoy cansando de esto, ¿eh? Ok. Chicos, por favor, por favor, lo pido yo. Yo lo voy a convencer a este tipo para que acepte a Tiago, pero usted me tiene que prometer que lo consiguen sí o sí, ¿ok? Ok. Yo no lo llamo, eh, después de lo que nos dijo, ni loca. Bueno, Jasmín, estaba caliente, ¿entendés? Sí, Jasmín, y ahora nosotros nos entiendo, me parece que no, Rama. Eh, bueno, pasame el celular, así lo llamo. ¿Qué, vos, ¿entendés crédito? Sí, me lo voy a estar, dale. Dale, chicos, rápido, llámalo. Dale. Pásame. Dame. Yo no lo puedo creer, me sigues llamando, no lo puedo creer. ¿Sabés qué? Por mí, quisimático. No, no lo puedo creer, quisimático. No sé que te sigue importando. ¿Te parece? ¿Vos, por lo podés creer? Yo la voy a matar, Salva. Y a Simón también. Ponete en mi lugar. Por favor, ponete en mi lugar. Quería, si tu mejor amigo está saliendo con tu novia, yo lo mato. Sí, se ha toqué. Perdón. No, no pasa nada, no pasa nada. Igual, lo que me parece a mí es que a vos te está pasando lo mismo que me pasa a mí. Estás hasta las manos. Pero creo yo que te lo tenés que tomar con calma. No sé, relajarte. Son tus amigos, en definitiva. ¿Sabés qué tenés razón? Tenés toda la razón. Voy a ser mi vida. Mar, no me importa. ¿Sí? Así que voy a tomar un par de minitas. No, a ver, para, para. Yo lo que quise decir es que tal vez lo tuyo no es tan grave, que las cosas se pueden solucionar. Eso quise decir. Nada más que eso. Mel, diosa, escúchame. ¿Te paso a buscar en clase? No, no, Tiago, mejor no, no da. Sorry, ¿eh? ¿Viste cómo se dio vuelta todo? Sos una genia, Mel, la verdad. Chicas, a ver, ¿quién se van a ver una peli en el cine conmigo? Ay, me encantaría. El año que viene me encantaría, ¿por qué no? Ok, te tomo la palabra. ¿Y vos, Tefi, qué decís? ¿Cine? ¿Pochoclos? ¿Nachos? La verdad no se suena grasa. Después de lo que hiciste todavía pretendés. Salís de acá, estúpido. Pero me estás cargando. Ah, claro, como tu hermana la defendés, ¿no? La black y sucia. Pa, ¿qué haces? Che, decime, ¿esta noche tenés algo que hacer? Ah, no, no, no. No, era una, pa, no, no te preocupes. Dale, un beso. País. Mira, son entradas para el cine, si querés. Anda con. ¿Quién vos quieras? ¿Sabés lo que es un cine, no? Cari, 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 no lo... No, lo viste allá acá. No, no. Nico, ¿dónde está? Que le tengo que pedir permiso para algo. Pedime a mí. No, no te hagas problema, eh. Gracias. Gracias. Feliz, Feliz, Feliz. ¿Qué pasó con Lucicita? Olvidate vos. ¿Cómo que me olvide? ¿Por qué, Messi? No puedo entender nada. Quiero salir de acá. Quiero salir de acá. Decime que sabés cómo salir de acá. Quiero salir de acá. Nico. Confía en mí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay micrófonos. Nos monitorean cuál es el tema. Qué linda la parejita. Amo el amor. Vamos, Franca. Esta igual es algo para recordar. Siempre ligás algo vos, eh. Está encerrado en una jaula. Mira, lamento interrumpir este revival. Y vos bajas un cambio si querés entender qué es lo que está pasando acá. Entonces vas a ver que te quedás porque querés. Avanti, moracha. Adiós, amor. Ella es una dulce y carismática bailarina. Él, un apuesto millonario. Juntos deberán superar los obstáculos para defender su amor. Qué música tan linda. Este parece un sueño. Dance, dance, dance. Solo en Yous. Nos gusta lo mismo. Estamos acá con un galán con Juan Gil Navarro. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por lo de galán. No lo merezco, pero igual... ¿Qué significa para vos ser un actor? Yo de chico no... Quería ser actor, pero no para convertirme en famoso. En realidad lo que más veía era que la posibilidad de ser otros personajes es poder explorar otras vidas. ¿Cuál fue el personaje que vos te hizo llegar al corazón de todos los adolescentes? Yo creo que Floricienta y el príncipe de Floricienta, que además era como un arquetipo... Y el príncipe azul, que la hacía sufrir a Floricienta y el príncipe azul, que la hacía sufrir a Floricienta. Y estoy pidiendo disculpas por todo lo que te hice, en serio, de verdad. ¿Me podés perdonar? ¿Me podés perdonar? ¿Y así será? Será un gran amor hasta el fin... ¿Cómo eran las grabaciones de Floricienta? En realidad lo que me doy cuenta es que ninguno de todos nosotros tenía muy en claro qué era lo que hacía. Y estaba bueno eso. Nos permitía jugar. ¡Un ladrón! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Agarrafa! ¡Ven! 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 ¿Cómo era trabajar con nenes tan chiquitos? Porque estaba Estefano, Lali, Nicomaiques... Bueno, yo tenía mucho miedo de no caerles bien. Y lo dije y me dijeron, no te hagas ningún problema. Vos tratá de ser vos mismo y además mi rol ahí era de hermano mayor y de padre. Tomás, esto es muy grave. Esta vez te pasaste de vivo y vos vas a tener un castigo. ¿Cómo fue estar afuera, el contacto con la gente? Era algo muy nuevo porque era como jugar a ser estrellas de rock. La adrenalina que corre en ese momento, me imagino. Sí, es increíble. Realmente es increíble. ¿En ese momento ustedes eran conscientes de lo que significaba para la gente que ustedes vayan a su país? No, no éramos conscientes. Creo que lo mejor que nos podía pasar era llegar vírgenes de esa experiencia porque nos quedábamos helados. No creo que otra ficción nos dé otra vez la posibilidad de subirnos a un escenario y festejar eso así. Le mando un saludo muy, pero muy grande a toda la gente de UPS y les agradezco la oportunidad de haber estado charlando aquí un poquito con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viste que aprendo rápido ¿Por qué no volvemos a armar el escenario que había en el sota Ni en el caballito ese? Porque no sé dónde pueden estar las cosas, mi amor Y si querés, vamos y buscamos un caballito parecido No, yo no salgo de acá Pero vas conmigo, de la mano, juntita No, de acá no salgo, no les hice a nadie, ¿está? Mi amor, no te hace bien estar encerrada acá, ¿m? Me llevas a ver a Justina ¿A la cárcel? Y sí, a la cárcel, ahí está ¿No querías que salga? ¿Cómo te sentís? Yo mejor, gracias Después de ir contando lo de Tiago, ¿por qué se fue a tu love? No se puede ir así, de la casa Está bien, pero hay que hablar con él, ¿qué es eso? Sí, sí, es lo que estoy haciendo, pienso hablar con él, me molesta ¿Por qué no me...? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué te vas así de la casa? No te podés ir así Y encima sin decirme nada ¿Cómo que no vas a hablar conmigo? Vas a hablar conmigo porque Nicolás no está Así que te guste, no... No me... ¿Me corto? Bueno, es una adolescente, entiendes, lo estás pasando por un momento difícil Pará, Feli, ¿qué pasó con Luz? ¿La encontraste? Ay, no, ay, qué lástima Pero vos olvidate No, ¿por qué me decís que...? Hola ¿Qué? Bueno No se preocupe, yo le digo al doctor Bauer Gracias, perdón, por favor Gracias Amonestar o no llegan al colegio, ¿qué vos te parece? Hola ¿Al colegio otra vez? Que ninguno de los chicos fue a la prueba Hoy no, hoy no, en serio Ahora voy a hablar con ellos Gracias ¿Qué pasa? ¿Por qué no fueron al colegio? Me acaban de llamar Eh, Ciro, ahora no podemos hablar No, no se van a ningún lado ¿Por qué se van? ¿Por qué faltaron al colegio? ¿Por qué no fueron a la prueba? Ciro, Ciro, ahora no Después hablamos con Nico, ¿está bien? Van a hablar conmigo porque estoy yo acá Sky, Sky, ¿tenés a Hopi? Está en la habitación Ah, ok No, ahora no, Ciro, no podemos No, no No, no, no está, no está Y si se la llevaron como la otra vez ¿Cómo la dejaste sola? ¿Cómo la dejaste sola? No, te agarraron dan para vomitar, perdonaron No, perdona No, perdona No, no le podemos creer ¡Es Hopi! ¿Qué pasa? ¡Ay, repayente! ¡ ramenía! �cak, ¿por qué? ¡Te llevaste hacia él, bebé! Es mi hermanita Y mi papá me deja Dejálos, acá está bien ¿Cómo que está bien? ¿Quién soy yo en esta casa? ¿Para qué me haces? Nadie sos Y por tu culpa se fue mi papá Mirá Acá no dice Dice que este fue porque vos estás esperando un hijo con él Los metís Los metiste a todos ¡Ah, güey! ¿Qué te pasa, che? ¡Levantate! Silo, ¿vos estás embarazada? Sí. Pero no es de Salvador. Mentira. Mi papá se fue porque no vas a tener un hijo con Salvador. ¡Yo no miento! Cielo, pará. ¿Entonces de quién es? Sí, sí. De Nico no puede ser porque nos da la cronología. No, a ver. Hagamos la cuenta todos juntos. Treinta días cada noviembre. Con abril. A ver, a ver. Todavía me parece que no estamos en condiciones... Escucha, ¿puedes estar hablando a Cielo? Cielo, escúchame. ¿Estuviste con alguien más? Soy con la única persona que estuvo con Salvador. Y de Salvador no es. Es difícil de explicar. Por favor, les pido que me entiendan. No estoy mintiendo, mi amor. Cielo, ¿cómo viste mal? Ahora sí sufrí de mi papá. ¿Vas a tener un hijo con su mejor amigo? Eh, tranquilo, tranquilo. Perdóname, perdóname. ¡Suéltame! ¿Está en el segundo? Ay, Dios. No, no, no. No, esta casa sin Nico se viene en banda. ¿Y por qué no está acá? Que tengo yo la culpa ahora. Me parece que algo tenés que ver en todo esto, ¿no? Algo. Feli, Feli. ¿Qué pasó con Lucy? Ay, no sé. Debe estar jugando por ahí, seguro. Para, Feli. Si sabés algo, decímelo. ¿Qué? ¿Terremoto? Sí, Doc. Se recontra. Pudrió todo. No, no, no. Estoy entrenando igual. Mañana retomamos las clases. ¿Qué? ¿Y si me voy a pasar la vida hablando de Mar? Dale. No, la vida no. Pero por ahí un par de meses. Gracias, Doc. Un abrazo. ¿Entrenando? Sí, hace un calor. Bueno, yo voy a seguir. Dale, te veo la próxima vuelta. Pero para, Mar, es ridículo que no corramos juntos, ¿no? Estamos jugando con fuego, te das cuenta vos, ¿no? Mar, ya estamos requemados. ¿Qué son las nuevas polainas? ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿Qué es eso? Esto no. No, son tomilleras para trabajar más las piernas y eso. Ah, estos conchetos. No lo acusás. ¿Por qué no corren normal, como todos? Mirá la gente. Normal. Bueno, los conchetos somos así. Y ustedes, los otros, cruzan para trabajar las piernas. Por empezar, las chicas no trabajamos las piernas. Y lo que hacemos es re fácil. Es decir, nos podemos salir en el caballito y corremos. Vale. ¿Quién trabajas con esto? No, dale. Subiste a caballito. Quiero dejar de ser un concheto. Gracias. Hola. ¿Tiago Bedoya? Soy el doctor Yepes. El que atinera a tu madre, sí. ¿Y cómo está? Y eso quisiera saber yo. La última vez que la vi, estaba en grave riesgo. Estamos muy preocupados. No contesta a los llamados. Y ella tiene que someterse a un tratamiento, pero ya, urgente. Yo me ocupo, doctor. Si yo me encargo de conseguir la plata, usted cúrela. Mamá, atendé el teléfono. Después te llamó, es urgente. Te hago. No, te hago. Mar, Mar, ¿estás bien? ¿Te volviste loco? No. No era para vos. Bueno, eso te pasa por meterte entre mi amigo y yo. Pero vos escuchás lo que estás diciendo, te hago. Pedirle perdón, aunque sea. ¿Entendés que nos estábamos riendo nada más? Sí, se estaban riendo. De mí se estaban riendo. Compensá lo que quieras. Pero comarnos, ¿eh? Justo vos comarnos. Caradura. 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 No me jodas más, Simón. Entendelo por las buenas. Nicolás. Hola. ¿Qué haces acá? Charly me dijo que venía. ¿Vos estás bien? ¿Todo bien? ¿Viniste sola acá? ¿Cómo viniste acá? Sí, claro, sola. ¿Tiaguito? Está bien. ¿Qué haces acá? Kendra, querida, dejaste al doctor solo. Es verdad. Ya vas a entender. Nos vemos. Bueno, veo que estás un poco más tranquilo. ¿Qué le estás haciendo? Ella está acá porque quiere. Y vos tenés dos caminos. O volvés conmigo a tu habitación a conversar y yo te cuento todo lo que pasa acá. O te vas. No te enteras de nada. Lucecita, mirá la sorpresa que te traje. ¿Qué? Feliz, ¿qué te dije? Andá al cielo. No. No, mi amor, podemos hablar un poquitito, por favor. No. Bueno, no lo hostiguemos mucho. Evidentemente no quiere hablar con vos. Ándale. Ándale. Bueno, tranquilo, tranquilo. No puedo más No puedo más, sola con todo No, no estás sola No estás sola, vení Yo estoy con vos ¿Por qué me faltan? Con cuchillo corría peligro mi jugular Así que pensé ¿Por qué no un sushi? Hablá, dale, te escucho Mejor que eso Mirá Son de Kendra Ya estamos ayudando Claro, ustedes ahora ayudan a la gente ¿Sabés a quién estamos ayudando? Más bien, ¿a quién ayudamos nosotros también? Eso te va a sorprender A Carla Tú, Carla Nosotros la salvamos Te lo dije, Bauer Nosotros no somos monstruos Tampoco somos santos Tenemos nuestros intereses Porque sabemos Que esta rara enfermedad está vinculada con el portal Ahí va Ahí va Pará un poco, ya voy Ya matá Pará, 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 Tacho Dijiste que le ibas a hablar Si proponía ir a romper todos los bienes Deshacete macho conmigo, cagón Pará, pará Andá, yo le hablo Y después Después lo fajás si querés Le tocás un pelo nuevo a Mar Y te juro que te deshiculo Pará Andá, andá Andá ¿Qué hiciste? Fue sin querer Fue sin querer la pi... ¿Pero qué carajos te tengo que explicar a vos? Tómatela, Rama Andá Estás mirando afuera del tarro, Tiago No te das cuenta Rajá Rajá Vos no sos así Y ustedes dos no eran carcas Pero me dio vuelta y me cambiaron por Simón Tómatelas Andá 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 El teléfono al que usted llama Está apagado o fuera del área de cobertura ¡Fue a caer! Su cercanía no le produce a todos lo mismo Algunos los enferma Al principio, como buenos científicos Pensamos que El factor común Entre los enfermos Era algo genético Pero descubrimos algo Muy interesante Que el factor común Está relacionado Con un conflicto de paternidad Fíjate Carla Rechazó a su hijo toda la vida Y cuando estuvo en contacto con el portal Se enfermó Lo mismo Kendra Kendra nunca rechazó a su hijo Pero no le dijo toda la verdad ¿Qué verdad? Eso no te lo puedo decir Kendra se enojaría Y yo estaría en problemas Kendra No es lo que parece Mar ¡Shh! ¡Shh! Está en el baño, venga ¿Puedes hablar con Tiago? Lo quise fajar Ramón no me dejó Pero ya lo voy a agarrar al talado ese No, olvídate No vale la pena Si total La banda ya fue, así que No, 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 no Pará Que él no esté No quiere decir que nosotros no podamos seguir Cuando te falta una pieza No pateas el tablero Cris Está enojado con Cielo Y triste por lo de Nico Yo traté de hablar por teléfono Pero el celular estaba apagado Igual yo hablé con él Por lo menos se le pasó el ataque de asma ¿Qué? Flor de mamasa vas a ser Eh, madraza Onda, onda Maternal Te llevas muy bien con los pibes Con los chiquitos No te existiría ningún palo Te lo entachó La embarrás Además quiero dormir Acá La gitana te va a cantar algo Está bien Si vos tocas Sin chistes ¿Hablaste con Tiago? No No, en vez de pedir perdón Sigue guardiando Confundió todo Es un tarado, Valeria Pero que tenés que dar tiempo, tronco No, tiempo no Una piña le voy a dar No, no creo que vos le puedas dar una piña Encima estoy recaliente con lo de Cielo Podés bajar un camión, ¿no? Sí Contra esto, ¿podés ser? En nuestro escondite Quedate si te gusta Muy linda ¿Cómo vos? Permiso No me puedo dormir Bueno, entonces podemos hacer una fogata Dale, vos toca Dale, dale Bueno, es tu cuñada así que Hacete cargo A ver si pueden A ver si hoy van por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si pueden A ver si hoy van por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán Me cansé Ya no va más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego Otro mundo Probar Dale, vos anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Es que no sé si llamarla o no ¿Usted qué dice? Sí, ya sé que es tarde, Doc Pero es tarde para hablar con usted o para llamarla a ella? Doc ¿Me cortó? Lo que se pierde es este tarado, ¿no, Monín? ¿Yo? ¿Qué no tengo? ¿Estás turrando? ¿Qué decís que lo llamo, Simón? ¿Por qué el despertador? ¿Por qué? Sí, ya está, ya está ¿Hola? Hola ¿Dormías? ¿Estaba por...? ¿Por...? No, por nada Pa, me acordé lo del disco Y quería ver qué onda Cómo les había ido La peor Al final no lo vamos a hacer Porque Ellos quieren cinco Somos cuatro más un tarado Así que Aparte, cuando llegamos Parece que Nicóse tomó el buque Parece que Cielo está en Versal de Salvador Ah, güey Ah, güey ¿Linda o barba? Sí Me parece que los tiros están de moda No, ¿qué quiero decir con esto de que los tiros están de moda? Quiero decir que... ¡Pante, Panta! Perdóname, ¿sabés qué? Te dejo porque tengo que acostar a Monito Y a palos con esa música Y me cantás un poquito Me torro acá Dale, cantame, payasita Bueno, está bien Ya me cansé, ya no volás Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego Otro mundo Probar Dale, vos andas Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si hoy van por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán A ver si puede A ver si hoy van por más A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animarán Se durmió Dame, a ver Uy Así la llevo A ver Vení a ver Che, Rama Si Si cielo es como me la pintaron No creo que le haya hecho eso, Anico, ¿no? Tiene que haber un error Sí, ¿no? Si era no es cualquiera Bueno, ya va a llamar Quedate tranquila Entendía cualquier cosa, Salva Escuché un rumor y se fue Así todo es muy fácil Lo sé, tenés que entenderlo Qué sé yo No lo justifiques más Nicolás es un egoísta Y es un cobarde Claro, escuché un rumor Pensó cualquier cosa Y se fue así Todo es muy fácil No le importé ni yo Ni le importaron sus hijos Ni le importó los chicos Ni le importó mi panza Si ese es el Nicolás Que yo conocía Me enamoré de un estúpido Entonces Las mejores cámaras ocultas A ver, voy a comprar una de estas Y los videos más divertidos de la web En Bloop Ups Sonrisas aseguradas Somos de Lima, Perú Y esta es nuestra pasita de Ups Bloop Ups Solo en Ups Nos gusta lo mismo ¡Bloops! ¡Bloops! Él la estaba esperando Con una flor amarilla Ella lo estaba soñando Con la luz en su pupila Y el amarillo del sol Iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano Lo sentía desde niña Ella sabía que sabía Que algún día pasaría Que vendría a buscarla Con sus flores amarillas No te apures No tengas El instante del encuentro Está dicho que es un hecho No la pierdas No hay derecho No te olvides Que la vida Casi nunca está dormida En ese bar tan desierto No se esperaba el encuentro No me encuentro Ella llegó en limusina Amarilla por supuesto Él se acercó de repente Y la miró tan de frente Toda una vida soñada Y no pudo decir nada Y no pudo decir nada Ella sabía Que sabía Que algún día pasaría Que vendría A buscarla Con sus flores amarillas No te apures No te apures No detengas El instante del encuentro Está dicho que es un hecho No la pierdas No hay derecho No te olvides Que la vida Casi nunca está dormida Flores amarillas Ella sabía Que sabía Que algún día Pasaría Que vendría A buscarla Con sus flores Amarillas No te apures No te apures No detengas El instante del encuentro Está dicho Que es un hecho No la pierdas No hay derecho No te olvides Que la vida Casi nunca está dormida Ella sabía Que sabía Él sabía Ella sabía Que sabía Ella sabía Y se olvidaron De sus flores amarillas Estamos de regreso en Yupsi Ahora sí Llegó el momento de ver Cha-chan, cha-chan Tengo una gran sorpresa Para decirte, Nicole ¿Para mí? Sí ¿Qué? Sí, muy grande Gran sorpresa Bueno, dale Dale, ¿qué? No sé si te puedo contar ¿Cómo no me podés contar? Bueno, te cuento Mirá, yo que Me voy a cambiar la ropa Ya ¿La ropa? Porque no te gusta Sí, porque estás mal vestida Porque en realidad Si estoy linda No, no estás tan linda Porque vos tenés que ir a cambiarte Andá a cambiarte ya ¿Pero por qué? ¿Qué voy a hacer? Porque vas a hacer algo muy importante Una salida Una salida Casi, sí Una salida, sí Sí, una salida Al cine Te voy dando pistas Al cine, no A tomar un helado A tomar un helado tampoco Es una salida con alguien muy importante ¿Con quién? Mirá que yo con vos y con mí no salgo No, no, con ellos dos no Ni conmigo tampoco Un teen No ¿Quién? Un teen Un teen Sí Sí, muy bien, correcto ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué teen? Tacho Sí Pero pará, te vas a encontrar con él Ahora ya, en media Veinte minutos ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo agarré tu celular Y le mandé muchos mensajes Y accedió Pero ya, veinte minutos ¿Qué hiciste? ¿Qué? Que le mandé mensajes ¿Con mi teléfono? Sí, sí, con el tuyo Mirá cuando te agarres, Joaquín No, pero Mejor me voy porque no quiero llegar tarde Chau, sí Ponete linda, Niki Ponete linda Bueno, nosotros vamos a ver Mánicas y Ángeles a Campo de Ups Y... Chau, Chau. Chau, Chau, no la embarres No puedo creer lo que dijiste Yo tampoco Nico no se merecía algo así, cielo. Paren, chicos. Ah, no. Ahora no. Ahora no. Luchito, dale. Llegas tarde. Ah, paisa, son las siete y media de la mañana. ¿Qué querés que haga? Es tarde. Y no soy paisa, ¿eh? Soy caridad. ¿Trajiste lo que te pedí? Chorizos en grasa a esta hora. ¿Dónde querés que lo consigas? ¿Me explicás todo esta movida porque no entiendo? No, yo sé que estás más solo que perro malo y que soy pato crío yo. Pero al mal tiempo buena cara, ¿eh? Eso lo decía mi tatira. Y hoy yo estoy muy enojada, pero te voy a ayudar. Vamos. Pará, pará, pará. ¿Vos qué querés decir? ¿Que hacés todo esto por lástima? No, yo sé que en el fondo sos trigo limpio, vos. Vamos, que en el camino conseguimos chorizo. Pará, ¿a dónde vamos? Explícame, ¿a dónde vamos? Te voy a llegar a un lugar muy especial. Sí, pero ¿dónde queda? Porque estoy con la moto y no quiero ir hasta Curupaití en la motito. Moto no. Vos sos menor y no tenés casco. Vamos, vamos a ir. En colectivo. En la lechera y a pata. Vamos. Pará, pará, pará. En bondi, en la lechera. ¿Qué es eso? Y a pie. A pata. Vamos. No, 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 en serio. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién lo hizo? Sí, él no lo hizo. ¿Vos carca dormiste acá? No, acabo de llegar. ¿Por qué no te vas? ¿Qué es lo que haces? Tú no te lavas. Es culpa tuya de cielo, Nico se fue. Sí, cuando quieras, quitamos y hablamos. No te pongas así. ¿Qué pasa? ¿Volví? Muchacho, ¿qué hace acá? A ver, escúchame una cosita. Nicolás entendió cualquier cosa. Escúchame. Nicolás entendió cualquier cosa, se enojó y se fue. Es lógico. Cielo lo estuvo llamando, le dejó un montón de mensajes, pero él no respondió ninguno. Pero ustedes tienen que tener claro que cielo no hizo nada malo, absolutamente nada malo. ¿Pero el pancha va a volver? Pero claro que sí. Es un calentón y se fue porque es un calentón, nada más. O sea, tanto él como cielo darían la vida por ustedes si ustedes lo saben eso. Como seguramente ustedes también darían la vida por ellos. Pero en este lugar todos son importantes. O sea, este lugar se hizo gracias al amor de cada uno de ustedes. O sea, si se cae uno, se cae todo. Absolutamente todo. O sea, es como esto. Es como los palitos chinos. Vos sacás cualquiera de estos y se cae todo. Pasó lo mismo con la banda. O sea, se va uno y se cae todo. Y este lugar ustedes lo tienen que cuidar mucho. Porque cada uno de ustedes es responsable de que esto funcione. Pero no tienen que dejar caer a cielo porque ella no tiene nada que ver. Y si se cae cielo, se cae todo. No, Dimitri, no. Yo no sé mentir. ¡Aprende! Si no vuelvo a la mansión y torturo a esos carubines tuyos. No, 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 no. Eso, por favor, no. No, yo te prometo que... que Lucecita va a pensar que yo soy vos. Más te vale. Y arreglate ese turbante que no sabés ni usarlo. ¡Partequina! Vení, mi amor. Ay, Lucecita chiquitita mía. Te recontra extrañé. Yo también. Ay, qué chiquita. Es que pobre, Dimitri, se está entumecida de tanto encierro, ¿no que sí? Sí, claro. Y entumecida por tu cadáver putrefacto, santurrona de cuarta. ¿Por qué seguís mala, mamá? ¿Me dijo mamá? ¿Te dijo mamá? Ay, Dimitri, disfruta de tu hija. Perdón. No es que sigo mala, ¿sabés? Es que... Oh, me agarran unas rabietas. Te quiero mucho. Y te necesito. Pero mamá, por favor, me llamó tu médico y me dijo que necesitás hacer el tratamiento ya. En eso estoy, hijo. ¿No confías en mí? Yo ya no confío en nadie, ¿sí? ¿Estás bien? Quiero verte, quiero que veas al médico. Nos vamos a ver pronto, Tiago. Ahora hace falta que tengas un poco de calma. Mirá, mirá, si es por plata yo sé que el tratamiento es caro, ¿sí? Pero lo voy a conseguir. Yo solo quiero que me dejes ayudarte. Es que ya me estás ayudando y vas a ver que me vas a ayudar mucho más. Ahora tengo que seguir con algo. Cuídate mucho, Tiago. Te amo. Gracias. Bueno, yo voy a dar un paseo y después voy a hablar con Nicolás. Muy bien. Nico, soy yo. Tiago, ¿dónde estás, viejo? Te necesito. ¿Sí? Llamame es urgente. Música Anda en caco, por favor Música 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 Por favor, si lo confía en mi Puedes venir a mi cuarto, así hablamos Sí, pero escúchame, voy a necesitar Plata, pero mucha ¿Y qué andás, Tiago? ¿Qué es lo que te está pasando? Te peleaste con los chicos, le pegaste a Mar Está raro No confías, preferís creles a ellos No es eso, Tiago, necesito que Escúchame Decíle a Nico si te llama que necesito plata Todo lo que sea, es urgente No, no me trates así Explicate mejor y yo voy a... Yo no tengo nada que explicarte a vos Vos Yo El tío Charlie, che Escuchá bien lo que tengo para decirte Yo sé que tu mamá está muy enferma Y que vos vas a necesitar mucha, pero mucha plata Bueno Yo te la puedo facilitar Eso sí, vos a cambio Me vas a tener que hacer un Pequeño favor Te escucho ¿Dónde estás? Tic-tac ¿Relojito? Como odio ese silencio cuando te llamo y no estás No sé qué hacer, no te das cuenta como estoy Estoy desbordada, no sé qué hacer Si seguir, si abandonaron la misión Si seguir ese conejo blanco No sé No voy a bajar, Salvador No quiero bajar, no quiero ver a nadie No soporto más que los chicos me odien No quiero... No sé qué hacer, ni qué decir No digas nada Ni hagas nada, Ciro Y obvio que ya te de amas Te queremos mucho ¿No parablas? Sí No, chico, gracias ¿Qué pasa, Cris? Mi papá se fue ¿Me dejaron de vuelta? No, mi amor Vendí, mi amor ¿Sabés qué? Tu papi va a volver Y quedate que... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Voy a buscar la bronca y la tronco Vení, vení, vení Vení, vení ¿A dónde está? ¿A dónde está? Chicos, no está Ya, mira, pari que estuvo ordenando Dale, vamos Ah, paíso, aflojá un poco En serio, pará ¿En qué quedamos con lo de Paisa, eh? Va Bueno, Cari ¿Está bien? ¿Cuánto falta para llegar? Dale ¿Y a dónde vamos? A ver si me entendés Por primera vez en mi vida Me subí a un bondi Y hace media hora que estoy caminando Me duelen los pies Hace mucho calor Está lleno de mosquitos Gachito, vos necesitas un cambio, ¿eh? El campo te va a ser bien Vas a ver Yo te voy a llevar al campito Donde me crié Vas a ver como se te dan Toda esa mañada ciudad No, no, no Pará, dale Yo hasta acá llegué Me duelen los pies Tengo los pies ampollados En serio, me duele todo Dale Sos tiernito, ¿eh? Vamos, vamos Ahora descansamos un ratito Y te juro Dale No, no Espera Aguanta, Franca No hables Por favor, Nico Nos van a encontrar No nos van a encontrar Ya está Está la mamá de ti ahora Sí, yo la voy a buscar ahora Te dejo en un lugar seguro Y la voy a buscar Quedate tranquila Como te pudieron haber sedado Como estás Ahí está A ver la pata Ah, guarda Aquí me duele Ah, a ver Uh Bueno, pará Pará, tenés así Te voy a preparar Un cuento con salvo ¿Eh? Ese que viene ahí ¿No es Nico? Uy, ah ¿Eh? ¿Es Nico? ¿Pero qué hace acá Con esa? Es franca Che, paisa Te está sonando el celular ¿No te das cuenta? ¿Eh? ¿El celular? Ah, ah, sí ¿Qué? ¿Cómo, cómo hago esto? ¿Cómo atiendo? ¿Qué? Pará Ahí, te estás hablando Hola Cari, soy cielo ¿No viste bronco? De la tarde Cristóbal, por favor Eh, sí En el botiquín del baño Eh, doña Encontramos a don Nico ¿A Nico? ¿Dónde? Está ahí Con esa franca ¡Don Nico! ¿Qué pasó? Soy seguro de mi papá Mirá, Tiago Vos me gustás mucho Pero no me gusta Que me busques Cuando te peleás con Mar La verdad que no me cierras A la segunda de todo esto No, bueno, me lo di La verdad que no es tan así Ya está, ya está ¿Ok? Sí, sí Ya está Yo te voy a sacar la duda Nico, yo no puedo creer que Nicolás Estar su arrumacos con Franca No lo puedo creer No, yo tampoco No lo puedo creer Nico se escapó con Franca ¡Dáme la puerta! ¡Sos de cuarta, Tiago! Mar, yo te puedo explicar Esto no es lo que vos pensás ¡Vos te callás! Anda con Simon Anda que te enseñe todo Cada día te pareces más a tu hijo Qué seguro, mamá Sí, un poquito más que vos ¿Qué estás haciendo, Nicolás? ¿Qué estoy haciendo yo, me preguntás? ¿Qué estás haciendo vos Jugando a la familia Inga Con Salvador y con tu suegro? Profe, antes de que empiece la clase Quería pedirle permiso Para cambiarme de equipo ¿Puede ser? Perdón, que usted No quiere representar más Al Hogar Mágico No No, quiero participar con el Rockland Valeria Ramiro Tengo algo muy importante Que decirte ¿De qué lado estás, Nicolás? A tu lado seguro que no No entendés nada, Silo Esta vez voy a ir al frente con Mar Y si ella me da cabida Voy a estar con ella Si vos querés Vos y yo podemos trabajar juntos Te amo Si los quería encontrar Me encantaría pasar el día con vos ¿Por? Porque quiero que me conozcas de verdad Yo necesito que vos confíes en mí Nicolás No 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 te morís Ramiro No te vas a cuidar más Acepto Me quedo con ustedes No te vas a cuidar más 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 No te vas a cuidar más